Gloria a Dios Aleluya, Cristo viene La trompeta se apresta a sonar Los cielos se abrirán Cristo viene ya Los que duermen resucitarán Y los santos de toda la tierra correrán a encontrarse En los aires Cada lágrima que se brota Hace que la balanza se incline Su paciencia se agota Ya se acerca Cristo viene a buscarte Él te dará lo mejor Porque le diste tu amor Él te dará lo mejor Porque le diste tu amor Aleluya, Cristo viene La trompeta se apresta a sonar 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 Porque le diste tu amor La trompeta se apresta a sonar 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 En los aires Cada taiva que se brota Hacerte la balanza Se inclina y su paciencia se agota Desde cerca Cristo viene a buscarte Él te dará lo mejor Porque le diste tu amor Él te dará lo mejor Porque le diste tu amor Gloria a Dios ¡Santo gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Santo gloria a Dios!